¿Está embarazada Hailey Bieber? Su última publicación lo confirma, así como lo escuchas. Y es que sin lugar a duda, los Bieber's ha sido una de las parejas de Hollywood que más ha tenido que enfrentar los constantes rumores acerca de embarazo. Y es que desde que el mismo Justin Bieber confirmara al mundo sus deseos de convertirse en padre de muchos hijos, los fans han puesto los ojos en la supermodelo para saber cuándo convertirá en realidad el sueño de su marido, sobre todo después de que también Justin Bieber asegurara que la decisión de cuándo tener a los hijos la dejaba en manos de Hailey, puesto que ella era mucho más joven y ella era la única que podía decidir sobre su cuerpo. Hailey ha comentado en más de una ocasión que a ella también le gustaría convertirse en madre, aunque definitivamente le dan muchos miedos. Primero, está su edad, ya que se considera una persona joven y además sus deseos de seguir trabajando, puesto que todavía tiene muchos proyectos que quiere sacar adelante. Además, está el hecho de que ella también comentó que padecía de quistes ováricos, algo que no facilitaba un embarazo. Así que cada que surge un rumor, Hailey tan solo intenta ignorarlos. Bueno, pues ¿qué crees? En las últimas semanas nuevamente están surgiendo los rumores de que Hailey está esperando a un pequeño Justin y los fans están convencidos que ha sido la misma Hailey quien ha dado pistas de que en este momento está esperando. Por ejemplo, durante los últimos años Hailey había estado asistiendo a las fiestas post-Oscar, sin embargo, este año la cosa fue completamente diferente y la modelo simplemente no asistió. Ahora los fans están convencidos que esto tuvo una razón. Primero, porque no quiere mostrar una posible pancita de embarazo y segundo, porque como se encuentra en las primeras etapas de su embarazo, pretende cuidarse y no exponerse, por lo que no quiso ir a un ambiente tan conglomerado. Otra pista sería el evidente cambio que ha tenido la modelo con respecto a sus atuendos. Y es que a pesar de que ella suele ser conocida por utilizar prendas muy ajustadas e incluso exponen mucha piel, como por ejemplo el área del abdomen, lo cierto es que en sus últimas salidas públicas ha utilizado grandes abrigos a pesar de que el clima no lo amerite, así como atuendos, aunque reveladores, bueno, que cubran también el área del abdomen. Sin embargo, la mayor pista fue la última publicación que realizara en sus redes sociales. Se trata de un video de autocuidado donde mostraba su rutina de skin care. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que a pesar de que la modelo siempre ha tenido un rostro hermoso, bueno, en este luce un particular resplandor, un brillo que los fans aseguran tan solo tienen las mujeres embarazadas. Eso y tomando en cuenta el hecho de que Hailey utilizó durante su video una batita que no permitía mostrar de más, así como el hecho de que lo grabó prácticamente del pecho hacia arriba, hizo que los fans se preguntaran si acaso algo estaba ocultando. Frases como, ojo de loca jamás se equivoca, se alcanzan a leer en la publicación. Alguien más dijo, las facciones en su rostro cambiaron un poco, esto debido al embarazo. Su cara se ve mucho más rellenita como se le veía a Hailey cuando trataba de ocultar que estaba esperando a la pequeña Stormi. Sin embargo, también aparecieron los escépticos y algunos piensan que prácticamente cada mes surgen rumores de que Hailey está esperando. Alguien más comentó, ella tan solo está experimentando con su estilo y la gente genera toda una novela dramática en torno a ella. Mientras que un último dijo, Hailey se embarazará cuando ella quiera y lo dará a conocer de esa manera. Así que tranquilos chicos, esto solo le importa a Hailey y Justin. Ahora sí, a mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.